Cruz Azul continuó en el armado de su plantilla, además de seguir en la búsqueda de incorporar algún refuerzo para este torneo, a pesar de que íbamos para la jornada 3, pero bueno. Cruz Azul tuvo que ir a buscar fichajes en Sudamérica y fue en el Botafogo donde encontró al defensor Víctor Hugo Suárez Dos Santos, también conocido como Canú. Hasta ahora las pláticas han avanzado con más velocidad de lo que se esperaba, ya que en un principio la directiva del Botafogo buscaba vender el 100% del pase del zaguero central, ya que no lo dejarían ir seguido a préstamo. Pero al final la directiva de Cruz Azul y del Botafogo llegaron a un común acuerdo y se espera que se definan los últimos detalles para que se cierre el fichaje de Canú. Por ahora sabemos que el jugador brasileño llegará a préstamo, que incluirá el pago de 400 mil dólares por la sesión de un año, con una opción de compra valuada en 4 millones de dólares, si es que deciden comprarlo cuando termine su préstamo, o bien lo podrían comprar en 3.2 millones de dólares, si deciden comprarlo en el próximo mercado de verano, es decir, a la mitad de su préstamo. Es más que obvio que el monto que pidió el Botafogo es más de lo que vale el jugador, pero bueno, así le gusta comprar a la directiva de Cruz Azul. Estos términos que te mencioné anteriormente ya tuvieron el visto bueno en las oficinas del alvinegro, no obstante, los brasileños querrían incluir bonos de productividad en el pase de Canú a Cruz Azul, es por eso que aún se está negociando el fichaje del jugador brasileño. Y como ya te comenté anteriormente, es de esperar que a principios de esta semana, si es que todo sale bien, Canú sea presentado como el primer fichaje oficial de Cruz Azul en este 2021, luego de que llegue a México y se realice las pruebas de COVID-19, y bien lo podríamos ver debutar hasta la jornada 5. Como ya te había comentado en un anterior video, Paul Fernández entra en los planes de Juan Reynoso, sin embargo, en los últimos días se ha hablado de un interés del Racing de Avellaneda. De acuerdo a la información del diario OLE, uno de los diarios de mayor reputación en el país sudamericano, el futbolista habría sido convencido por Pizzi, el nuevo entrenador del conjunto porteño, de abandonar a Cruz Azul, ya que los de Avellaneda se lo quieren llevar a toda costa, por lo que mandaron una carta a petición para llevárselo a préstamo por un año y con opción a compra obligada. Sin embargo, la directiva de Cruz Azul ha dicho que no quieren prestarlo, así que Paul Fernández se quedaría en Cruz Azul, y así lo ha dejado entrever Paul Fernández a través de sus redes sociales. Esto fue lo que dijo Juan Reynoso al respecto. ¿Qué tan importante es Paul Fernández? Porque ahora también, yo sé que son cuestiones de prensa, pero se habla de que por ahí a lo mejor le gustaría ir al Racing de Avellaneda y a lo mejor usted está contando con él. Mira, empiezo con la última parte, porque como siempre muchas cosas son trascendidos. Yo había hablado con Paul, terminado el entrenamiento ayer, hoy volví a hablar y siempre el mensaje ha sido claro. Quiere quedarse, quiere competir, quiere ganarse un lugar y quiere pagar, entre comillas, esa deuda de su etapa anterior. Y eso lo demuestra en el minuto a minuto en los entrenamientos. ¿Qué importante puede ser? Paul es un tipo combativo mitad de cancha, aparte le suma calidad, le suma pase gol, dispara en la distancia. A nosotros va a ser súper importante que se quede, porque aparte de su calidad le agrega un temperamento que en todos los equipos de fútbol mexicano siempre a uno le interesa. Por otro lado, atendiendo a las declaraciones de Jaime Ordiales, si el Racing o el equipo de la MLS que también está interesado en él se lo quieren llevar, tendrían que pagar 5 millones por la carta del jugador, con las mismas condiciones que le pusieron a Boca Juniors. Así lo ha dicho Jaime Ordiales. Otro que también estaría a días de debutar es Walter Montoya, quien al final de todo sí estaría siendo considerado por Juan Reynoso como parte del plantel para este semestre. Es más, según informó Armando Melgar, Walter Montoya utilizaría el dorsal número 9. Pero también no hay que olvidar que al igual que Paul Fernández, las visas de trabajo aún no han sido otorgadas, por lo que todavía deben de esperar para ser registrados en la Liga MX. La verdad es que por temas de papeleo, considerando que la Ciudad de México aún está en semáforo rojo, los jugadores deben de tramitar sus visas de trabajo, y aunque los certificados de transferencia internacional están en poder de la Liga MX, deben de esperar los permisos correspondientes antes de ser habilitados. Se ha hablado que puede echar mano de Paul Fernández, que ayer ya subió una foto que estaba listo para integrarse al equipo para este torneo. Walter Montoya y Brian Angulo, no sé si los tiene contemplados. En el caso de Paul, ya lo confirmó ayer en redes sociales. ¿Cómo está el caso de estos jugadores? Mira, estamos complicados en esa situación puntual porque migración no ha abierto. Pero en el caso puntual de Paul y Walter, que si hubiéramos querido, no se puede, por la coyuntura que comentas. Pero son gente que nos puede aportar y serían, en este caso, nuestros dos primeros esfuerzos. Y si por si tenías dudas, la visa de trabajo que tramitó Paul Fernández cuando estuvo en Cruz Azul en 2019, ya venció, por lo que tiene que tramitar una nueva. Esto porque se había ido a jugar al extranjero con Boca Juniors, y ya no pudo renovar su visa de trabajo en México. Este viernes 22 de enero, Cruz Azul ha registrado a Brian Angulo, quien continúa trabajando con el resto del plantel, pero no será tomado en cuenta según las palabras de Juan Reynoso, así que su registro no significa que vaya a ser tomado en cuenta, quizás solo sería el plan B en caso de que no puedan deshacerse de él. Por otro lado, hubo ofertas por este jugador. Una de ellas fue la del Emelec de Ecuador, quienes buscaron llevárselo por un año a préstamo, al igual que el equipo de la Liga de Quito. Aunque aún habrá que esperar qué pasará con él, ya que aún no hay nada concreto. Esto fue lo que dijo Juan Reynoso al respecto. El único que de una otra forma tenía esa posibilidad, porque acaba de salir de Tijuana, es Brian. Brian llegó hace muy poquito a trabajar con nosotros. No los vemos en condiciones. Además que el jugador, a través de sus redes sociales, ha dejado entrever que le gustaría regresar al Emelec de Ecuador. En los últimos días había tomado fuerza el nombre de Adolfo Gaich, ya que el jugador argentino del Shezka de Moscú no logra adaptarse a ese equipo, por lo que la institución rusa busca darle salida y que sume minutos en otro equipo. La intención de su club es cederlo a préstamo por al menos 18 meses, para que regrese a mediados del 2022, a terminar sus tres años de contrato. Por un lado, Cruz Azul habría preguntado por él, para llevárselo a préstamo como opción a compra. Sin embargo, su representante solo quiere que venga Cruz Azul por tan solo seis meses. Además que La Máquina no es el único club que pretende el jugador argentino, ya que hay otros tres equipos interesados. El primero sería Boca Juniors, equipo en donde le gustaría llegar al jugador. Otro que también estaría interesado por él es el Genoa de Italia, quien se lo quiere llevar a préstamo por al menos seis meses y sin opción a compra. Sin embargo, considerando que el SESCA de Moscú quiere cederlo por 18 meses, el equipo del Genoa de Italia aún está analizando si lo ficha o no. Y el último equipo que está interesado en él es el Unión Berlín, quien también preguntó por las opciones para poderlo fichar. Y pues, Cruz Azul se quedaría con otros cruzados, ya que como pudiste darte cuenta, está muy complicado poderlo fichar. Solo se lograría su fichaje si no se concreta ninguna oferta de Europa. Lo que también sé es que el futbolista, de acuerdo con su representante y lo que le hizo saber a Cruz Azul es que tendría la intención de optar por un préstamo a seis meses, es decir, lo que resta de la temporada futbolística para completarla en Europa, como podría ser con el Genoa de Italia, y no el préstamo por un año que ofrece Cruz Azul, si bien no cerró la puerta. Así que en el caso de que no firme con algún club europeo, podría ser una de las alternativas. De acuerdo con información del diario OLE, Cruz Azul se habría interesado en Marco Rojo y se habría acercado a su entorno para conocer de primera mano las intenciones del defensor de 30 años, quien está en trámites para rescindir su contrato con el Manchester United. Además del supuesto interés de Cruz Azul, Boca Juniors y Estudiantes de la Plata, también estarían tras los pasos de Marco Rojo, que quiere volver a la actividad después de haber sido descartado por el Manchester. Siempre y según esta información, Cruz Azul ofrecería un salario mayor al que percibiría en Argentina. Esto se puede leer en parte del texto. La aparición de Cruz Azul de todos modos todavía no se hizo formal. El club mexicano acercó su interés a la representación del futbolista y sigue de cerca la situación del exdefensor de la selección argentina con el United. A su favor, la cuestión económica, ya que le pagarían lo que acá no podría ni boca. En contra, es su destino que lo alejaría a Rojo de la selección. Se puede leer en parte del texto. Sin embargo, todo esto parece ser puros rumores, ya que según con información de Carlos Córdoba, Cruz Azul no tiene ningún interés por el jugador, ya que sigue negociando con el jugador Canú. En entrevista para el programa radiofónico ¿Cómo te va? en Radio Colombia AM 550 de Argentina, Jaime Ordiales dijo lo siguiente, el mercado argentino en los últimos años se convirtió en un mercado caro para nosotros. Y es que Jaime Ordiales también reconoció que Cruz Azul tuvo interés en el fichaje de Nicolás Capaldo, medio centro argentino que milita en Boca Juniors. Él es un joven futbolista de 22 años polivalente y calificado como una de las promesas del conjunto chenense y de la selección argentina. Sin embargo, Cruz Azul se retiró de la puja por el jugador, al considerarlo un jugador muy caro. En palabras del propio Jaime Ordiales dijo lo siguiente, habíamos visto a Capaldo en Boca Juniors hace unos años y nos pareció un jugador muy caro. Y es que apenas con 47 partidos oficiales con Boca Juniors, la cláusula de rescisión de Capaldo alcanza la cantidad de 17 millones de dólares, cifra impuesta por Boca Juniors para que se pueda ir de su equipo. Sin embargo, esta cifra es impagable en el mercado actual de fútbol, tanto en el mercado sudamericano como en el norteamericano. No obstante, según Transfermark, su contrato acaba en junio de este año y aún no se ha hablado de una renovación, por lo que Cruz Azul podría volver a la carga e intentarlo fichar gratis. Sin embargo, según con información de Diego Jutkovski, el jugador argentino tiene contrato con Boca Juniors hasta finales del 2024 y con una cláusula de rescisión de 17 millones de dólares, además de ser un futbolista fundamental para Miguel Russo. Una buena noticia se ha dado, y es que Alex Castro ya encontró su salida de Cruz Azul y será nuevo refuerzo del Atlético Nacional. En los últimos días, el equipo colombiano negoció con Cruz Azul y lo presentó como nuevo fichaje el jueves 21 de enero. Alex Castro llega al Atlético Nacional a préstamo por un año y con opción a compra. Con Cruz Azul disputó 399 minutos entre Liga MX y la CONCACAF y apenas disputó 9 partidos con la máquina. Aunque veo que muchos aficionados del Atlético Nacional celebran la llegada de Castro, mientras que en Cruz Azul celebramos su salida del equipo, ya que nunca se pudo adaptar bien y solo era un bulto dentro del equipo. Pero bueno, mucha suerte al jugador. Hola, les habla Alex Castro y bueno, de antemano estoy muy contento de estar acá en casa. Les mando un saludo a todos los verdolagas con mucha ilusión de entregar lo mejor de mí. Así que nada, muchas bendiciones y muchas desistiraciones. La directiva de Cruz Azul está viviendo una gran encrucijada en la actualidad y es que la indisciplina en la que se vio envuelto Jonathan Rodríguez antes de la jornada 2 los tiene analizando cómo castigar al cabecita y sentar un castigo como presente para el resto del plantel. Según informó David Feitelson, el cabecita recibirá una sanción económica de 1.530 dólares, más o menos 30 mil pesos y una sanción deportiva con al menos un partido fuera de la convocatoria para el siguiente partido. Por otro lado, por ahí había surgido un rumor en donde se decía que la directiva buscaba venderlo como castigo por su indisciplina, pero esto es totalmente falso. Lo que sí podría ser una verdad a medias es que Jonathan Rodríguez se quiera ir de Cruz Azul y es que el periodista Rubén Rodríguez reveló en su columna del Diario Record que el futbolista también quiere dejar a Cruz Azul lo antes posible y es que según él, Jonah ya no quiere o ha perdido el compromiso de seguir en Cruz Azul debido a que Jaime Ordiales y Robert Dantes y Waldi le insistieron en que se quedara en el club y rechazaron la oferta del Cagliari. Y aunque él estuvo de acuerdo, la salida de Billy Álvarez de la presidencia y la renuncia de su compatriota al banquillo de Cruz Azul terminaron por dejar en segundo plano su partida al viejo continente. Además, con el nuevo director técnico, Juan Reynoso, y con el cambio en los bonos que paga el club por cada triunfo, Rodríguez no está conforme, se siente lejos de ser campeón y no tiene ofertas concretas para dejar la institución, lo que hoy le hace sentirse traicionado por Cruz Azul y su negativa desde hace unos meses. Además, y de acuerdo con información de ESPN, el tema económico también ha influido en el quiebre de las relaciones. A pesar de ser el referente ofensivo del equipo, Cabecita cobra menos de lo que ganaba Milton Caraglio, es decir, 115 mil dólares mensuales. Y la gran sorpresa es que el salario de Pablo Cepelini también está por encima del Cabecita Rodríguez, ya que Cepelini percibe un salario de 80 mil dólares mensuales. Por ahora se sabe que sí hubo dos ofertas del fútbol chino, una fue la del Shezhen, que primero ofertó 4 millones de dólares, y luego la mejoró a 6 millones de dólares. Además, habría otro equipo que estaría analizando ofertar por él, y es otro equipo chino llamado Shenhua. Cabe mencionar que la directiva de Cruz Azul no lo dejará ir por menos de 10 millones de dólares, ya que buscan recuperar la inversión inicial que hicieron por el delantero uruguayo. Hasta ahora el Cabecita Rodríguez ya ha pedido disculpas, y esto fue lo que dijo Juan Reynoso al respecto. Mira, la plática fue muy emotiva, la sentí muy sincera de parte de él en cuanto a disculpas, no solo al cuerpo técnico, sino a la institución, y sobre todo a los compañeros. Él ha venido trabajando bien estos días, obviamente no es el mismo Jonathan de semanas anteriores, eso marca una pauta. Y para nosotros es a partir de lo que sucedió, que fue un momento desagradable, donde él asume la total responsabilidad. Para nosotros es empezar a construir. Este lunes no va a estar contemplado, y en ese intentar construir vamos a ver obviamente actitudes, momentos, situaciones, ojalá se recupere, sobre todo en el plano personal y familiar. Y sobre eso veremos cuando es oportuno su regreso. El castigo está en el tema económico lo pone el club, en el tema deportivo nosotros, por una situación de respeto en nuestro espacio de trabajo. ¿Y cómo estaba? Porque también se había especulado que a lo mejor él ya no estaba contento y podrían venderlo a otro lugar. Bueno, esos temas puntuales de trascendidos, habría que preguntarle puntualmente a Jonathan, a ver si Jonathan les aclara o le genera más dudas. En el caso puntuales, nosotros contamos con él una vez que lo hagamos en su mejor expresión. En fin, por favor no olvides suscribirte y dar like al video. Nos vemos. Bye. Chau.